Mueva Orquesta Solera San Juanito Parrandero Así se llama San Juanito Parrandero Como el asa Para que se la baile San Juanito Parrandero Para que se la baile Que sabor Dice Ya se va a cambiar Eso Se va a lavar la pompi Dice Orquesta San Martín de las Pirámides Mueva En Singilujan 2024 San Juanito Parrandero San Juanito, San Juanito, San Juanito San Juanito Parrandero Que se escuche la chirimilla Que baile la chirimilla San Juanito Parrandero San Juanito Parrandero San Juanito Parrandero San Juanito, San Juanito, San Juanito San Juanito Parrandero 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 Esa noche Auditorio del Singilugar